¡Suscríbete al canal! No sé qué estaba esperando Porque ahí pongo todo lo que pasa O bueno, no todo Pero sí pongo la mayoría de incidentes Así que bueno Vamos a matar aquí unos De estos Y bueno, como pueden ver aquí tenemos nuestras estatuas Aquí tenemos a nuestro monito Que hicimos el capítulo pasado Que bueno, por lo que tengo entendido Podemos poner una silla de montar Creo No estoy seguro Vamos a intentarlo, quiero poner una silla de montar No sé si tengo Debería de tener Pero no tengo Así que creo que voy a craftearme aún Aquí no tengo nada, ¿verdad? Tenía una aquí, tenía una aquí Estoy seguro que tenía una aquí Estoy muy seguro Aquí no Y aquí No, pero aún tengo bastantes minerales aquí Que los guardaré en algún cofre Ok, estoy muy seguro de que tenía una silla de montar No sé dónde Pero estoy seguro que tenía Así que bueno A ver, vamos a guardar todo esto Por aquí Que se llene todo Y aquí también Ok A ver, deja sacar los cofres Para seguir llenando esto de cofres Porque hoy tengo planeado algo Ahorita les enseño qué Pero A ver, ahí estamos Entonces, por lo que tengo visto No tenemos ninguna silla de montar Perfecto Lo que faltaba Bueno, a ver Vamos a craftear una que no se llamaba Ah, era Shield No me acuerdo cómo era Asado Era así, era asado Y Se crafteó de esta manera Ocupamos tres de De líder ¿Cómo se llama español esto? Tres de Epale De cuero Perfecto Dime que tengo más de tres Sí Uno, dos, tres Y ahí está Perfecto Aquí tenemos un árbol Que lo mataremos de un golpe Miren, miren, miren Esto, miren eso Ahí está Muerto Y me dio No sé qué me dio Pero bueno A ver, vamos a guardar esto Y Ocupamos hierrito Epale Me caí No sé ¿Dónde está el hierro? Pero Igual A ver Aquí está Ocupamos dos Y con esto Me va a dar para hacerme La saddle Así Y ya Sí, perfecto Ahora ocupo una caña de pescar Que esa creo que sí tengo Y si no Pues la crafteamos ¿No? Ocupamos hilo también Que El hilo también Lo tenemos acá Vamos por él rápidamente Y bueno Vean qué feo es Es muy feo Pero bueno Hilo, 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 hilo ¿Cuánto hilo me queda? Que ocupo también Tienen el hilo Ok, ok, ok Me quedan seis de hilo Que Bueno No me dejaron muchos comentarios De cómo De cómo hacer Qué más puedo hacer Con el mod Pero igual Si tiene ideas Para hacer cosas Con el mod Déjenmelas en este video Así que bueno Y así tendríamos Esto de aquí Que Por lo que tengo entendido Puedo ponerle esto A él A ver Ven Así No, no puedo O esto Minion is free to move Oh Ok, ok Con esto puedo Como por así decirlo Ordenarlo Ok Ya se puede mover Por su cuenta A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me puede seguir Me sigue Me sigue Me sigues Me sigues Me sigue Me sigue Bien Vamos a meterlo en la casa Aquí Ven aquí Guapo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Él es hermoso Y tú lo sabes Épale Ven aquí A ver Ahí quédate Ahí te vas a quedar A cubrir la casa Que nadie entre Ok Y bueno Lo dicho Vamos a empezar Con el capítulo de hoy Que bueno Creo No sé Escuché Que había una misión Ya en la En la casa Así que vamos En la casa En la ciudad Bueno en la ciudad Vamos en el spawn Del servidor Que ahorita está conectado Titan y Nian Así que bueno Decir que perdón Por no subir mucho Esta serie Pero en verdad Ahorita no lo estoy O sea Lo que menos tengo Es tiempo Y vamos Mis estudios Son primero realmente Y no quiero Pues poner Esto por encima Así que pues Lo siento mucho Pero pues Intentaré Traer un capítulo De locura craft A la semana Intentaré subirlo Los domingos Para que cada domingo Si tienen Si quieren ver algo Pues puedan pasarse Por el canal Y ver ahí un poquito De locura craft Así que nada Así que ya saben Ustedes conocen Más los mods Que yo Y pueden dejarme En los comentarios Que podemos hacer Así que se los agradecería En verdad No tienen idea Cuanto Así que bueno ¿Tú cómo estás? Hace mucho que no hablamos ¿Qué me vendes? A ver Creo que ocupo la mano vacía ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? ¿Qué? Hola Hola ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Qué traes de nuevas? ¿Qué me el cachondo? A ver Véndeme algo ¿Qué? Por favor No seas mala persona Ay Dios mío ¿Qué? ¿Qué? Sí Ah ok Perfecto Esto ya lo tengo todo Vamos a comprar unos Ender Schools Que no sé para qué servirán Y manzanitas Y Y Cobel La Cobel Nos puede servir Así que bueno Eso sí para qué sirve Pero pues Igual lo tengo Aquí está Ender School Y O sea Lamentamos ¿Y qué hace? Es esto de aquí School Minion Ahí se muere Ah pues ok Está muy interesante A ver ¿Y se vende una para allá? Eh Hola Ahí estás Ok No sirve de nada Así que No sé En qué parte En qué dirección Estará la misión Pero pues No sé Estoy bastante Quiero Hacer una misión Vamos Que tengo ganas De eso ¿No? De avanzar un poquito Con las misiones Ya ven que En la temporada pasada Hubo bastantes misiones Y eran muy divertidas Bueno Al menos a mí Me encantaban hacerlas Y bueno Espero que no sea La excepción aquí Mmm Al parecer No No veo nada Pero aquí veo Un zombie Que igual ¿Sabes qué? Después le preguntaré A este Pito Dónde están Las Las misiones Porque Realmente No estoy Muy Muy enterado Así que bueno Déjenme Hago un corte Y vuelvo Ok Acabo de ver Y leer Bueno Básicamente Acabo de leer Lo que puso Pito Y es que La primera misión Aún no está disponible Va a estar disponible Este fin de semana O sea Yo estoy grabando esto El día viernes Y O sea Una de dos A ver No me siento muy seguro De ti Pero A ver Así Así Ahí está Ahí está Sabía que iba a salir Algo así Sabía que iba a salir Algo así Estaba muy seguro Porque el primer capítulo Bueno La primera vez que jugué Locura Craft Me mató algo así Estaba muy seguro Que iba a pasar algo así Así que a ver A ver A ver A ver Hola amigo Ven aquí amigo No me temas Sabes Yo soy el que le tiene Pero No me temas amigo A ver Para pegarte You need to more Ok Ocupo más experiencia Para Hacerle daño A esta criatura Así que Nos queda nada más Que salir corriendo Adiós amigo Ah Corre Así que Bueno Saben la casa de mi Está hermosa Realmente Son de las personas Que he visto Que más tiempo Se pasan aquí Y mil respetos Porque en verdad Hacen unas cosas Increíbles Y yo No sé ni la mitad De lo que él sabe De mods Así que Bueno Ven O sea Ven esto Ok Ahí está Hola Hola Mira Ve eso Ve que es eso Hola Te veo por la ventana Te veo por la ventana Bueno Me voy O sea Ve Ve las cosas Ve esas cosas O sea En mi vida Voy a poder hacer O sea No voy a poder hacer Cosas así En mi vida Así que Bueno Vamos a la casa Porque Me gustaría Más que nada En este capítulo Me gustaría Conocer de los mods Porque No conozco casi nada Estamos a 300 metros Mientras les platico algo Que Bueno Prácticamente No No sé mucho De los mods Y Me gustaría Bastante Pero Bastante Ir al nether Porque en el nether Teníamos cosas Bastante interesantes Que no pudimos Ver a fondo Ya que No 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 Tiene buena armadura ¿Y tú ¿Quién eres? Me vendes Bugs Por A ver ¿Cómo se llama esto? Book Solo es book Así Tal cual Book ¿Dónde está Book? Ok No está aquí ¿Sabes? ¿Sabes qué? Muere Muere Ahí está Muerto ¿Qué pasa si te aviento esto? Tenga Ah pues nada Simplemente se ve bonito ¿Sabes? Ok Nada Simplemente es como para que sea bonito Y tal cual Mira, mira, mira Oh 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 ¿Ya vieron eso? O sea Las aviento por aquí Y van por ella Van por ella O sea Genial esto Bueno Igual muere Ahí está Me agarro eso Así que bueno Vamos a A la casa Porque bueno Simplemente estaba probando cosas Así que nada A ver Me gustaría Conocer bastante De la magia Tengo entendido Que hay mods de magia Tampoco está O sea Mods Como Soundcraft Cosas así Pero Si tengo entendido Que hay cosas mágicas Así que No sé Me gustaría Buscarlo un poquito El Necromancy Era algo que quería Pues Era un mod que Pues conocía medianamente Me lo leí un poco En el foro Y pues pude hacerme Lo que hicimos ¿No? El pequeño minion de allá Que estaba bastante bien A mi punto de vista Minando conseguimos La espada de zafiro O sea No estamos tan 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 Así como se diría Tan atrasados Pero pues Tenemos una bonita Decoración No sé Hola Minion Que bonito Así que bueno Ahora si que estamos en casa Vamos a ver Que cosas Ah Ocupamos antes que nada Eh Vale Eh Esas cosas A ver Eso me lo quito Eh Ahí está Ocupamos Un mechero Que bueno Lo hacemos simplemente con eso Tampoco es como que mucha Mucha molestia Y Mecherito Mecherito Ahí estamos Flint Y bueno Escucharán No sé De fondo Eh No sé Si No sé De fondo Rude de fondo Pero pues No No es mi culpa Simplemente pues Por desgracia Gente Y Pues No me queda de otra Pues que simplemente Jugar así Es eso Dejarlos sin video Y Órale Eh Eh Pale O sea Claro que sí Aparece en un lugar Y con cosas del diablo Aquí Ahí está Gracias Vamos a poner aquí un waypoint A ver J Vamos a ver los waypoints que tenemos aquí Que vamos a borrar todos Ahí está Y new vamos a ponerle portal Y vamos a ponerle un color de nether A ver Portal Y un color nether Algo así Safe Listo Aquí tenemos el portal Y All is No te voy a hacer nada Tranquilo Ahí tenemos Wither Skeleton Me gustaría Me gustaría Hacerme Aquí unas escaleras Algo rápido Y esas cosas de sangre No sé Para que sean Tengo entendido que son de sangre Eso sí me queda bastante claro Pero No No sé De que sean O para que sirven ¿Sabes? Así que bueno Me voy a tirar Porque simplemente va a ser más rápido Olis Muere Cabeza 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 No, nada Pero pues bueno A ver Vamos a quitar este Y Simplemente quiero hacerme una De estas Una Escalera No es mucho pedir tampoco Ahí estamos Ahí está Vamos a ponerle aquí Hola Claro que sí amigo Me vas a dar Lo bueno de la espada de zafiro Es que es como que One touch One Heal Así que ahí estamos Eh Uff Por esta ley Casi me caigo Mira, mira, mira Y aquí tenemos Otro de estas Muere Y Ok, nada Quiero una cabeza De Wither Esqueleto No es mucho pedir Vaya, vaya, vaya Miren que tenemos aquí Alguien no ha estado En este Netherfort Y como lo sé Porque prácticamente La gente aquí Tiene Sealed touch Yo no tengo Sealed touch Y se roban los spawners Para ellos mismos Así que bueno Supongo que mantendré Este Netherfort Pues para mí De momento No quiero hacerle nada Porque si le hago algo No sé No quiero No sé Está bonito Y es para mí No, así que Lo voy a cuidar Quiero usarlo para cazar Cabezas de Wither Esqueletos Ya que no tengo No tengo casi nada Solo tengo una Que me la roban En cualquier momento Así que miren Aquí podemos llegar Y pum Y muerto Y nada Ya que tenemos una Y me va a dar cabeza 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 Deja de pegarme Cabeza No, nada Bueno, igual Ya ven el chat Si te gusta el video Dale like Y suscríbete También puedes seguir A LocuraCraft En Twitter Así que bueno A ver Quiero buscar un Isaac Eso es con lo que quiero Principalmente Un Isaac Porque también Es del Necromancy Y ya bueno Es que no me van a entender Lo van a entender Cuando lo vean Es como que Es típico ver Para creer Así que A ver Por acá Según el mapa Tenemos un Un este Un Wither Lo cual creo que es mentira Igual vamos a ver Aquí está perfecto esto A ver Dame bolitas Nada Dame bolitas Nada Gracias Bolitas Muerto Bolitas Nada Un cofre Un cofre Un Isaac Un Isaac Un Isaac Un Isaac A ver A ver A ver Esto tiene que ser rápido Esto así Y O sea Ocupo en cerrarlo Si quiero Intentar hacer algo Ahorita les digo por qué Pero Es que es bastante complicado Matarlo Simplemente eso A ver Ahí estamos Ahí está Perfecto Perfecto Ahora podemos hacer esto Por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Ok Nada Si abrimos aquí esto Podemos pegarle aquí ya Más o menos A gusto Ahí está Ahí está Ahí está Dime que no me soltaste nada Dime esperanza ¿Sabes? Es que No sé cuánto soy la probabilidad De que me dropeara algo Pero pues Estaba bastante No sé Bastante seguro A ver Vamos a buscar más cofres Porque Miren aquí Me da Esta Netherworld Que me lo va a llevar todo Porque sí Siempre lo vendemos Para que sepan que aquí ya Estuvo alguien Así que bueno Vamos a ver Creo cofres Porque en esos cofres Pueden salir cosas Muy muy interesantes No spoileré nada Pero pueden salir Bastantes cosas Así que bueno Creo que Aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Mucho este video De locura de graf Si te gustó Déjame tu like Y déjame los comentarios Ay La gasazo ahí Déjame en los comentarios Si quieres que haga En el próximo capítulo Porque como ustedes saben No conozco mucho El pack de mods Ustedes lo tienen En la descripción Para que lo jueguen Y Pues nada Vamos a ver Si quieren que construya Porque mucha gente Aunque no lo parezca Mucha gente le gusta Como construyo Y le gusta verme construir Y pueden ponerle también Que puedo construir En los comentarios Por why not Es una buena Es una buena Eh eh Me asustaste Dios mío Que susto más grande Me dio Que susto más grande Me acaba de dar En serio No me vuelvan a hacer Algo así Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó Déjenme un like Un favoritos Y hasta el siguiente video Chao chao Chao